A continuación, el doctor Luis Serpa Cornejo, del Instituto de Psicografía de la Fía en el Cácero. Bueno, mi nombre es Luis Serpa, yo trabajo en el Cácero y, como dijo la Presidenta de la Pantoja, esto es más o menos hablar de mi historia. Y ciertas personas, así como yo o todos, en algún momento en nuestra vida nos hemos planteado la pregunta, ¿cómo llegamos a qué? ¿No? Bueno, a mí me pasó, particularmente, la única vez que me lo pregunté, fue cuando estoy en Antártida. Imagínense, los geólogos imaginamos mucho, así que si quieren cerrar los ojos e imaginarse, pueden hacerlo. Imagínense que estamos agradables, cero grados centígrados, medio día, sol, estaban totalmente tranquilos, casi moviendo, has visto un lago al frente, cerca, al mar, intentaste convencer a tus compañeros de expedición durante casi una semana de que, vaya, vamos, a medir, ¿qué hay que hacer? De repente es distinto, ¿habrá aguas al lado, habrá aguas dulces? ¿Cuál será la preponderancia? ¿Quién gana más? Una semana. Y nos lo dejó pensar. Dijimos, ¡ya! Mi compañero dijo, ¡ya, vamos! Hay que meterse al agua. ¿Y quién se va a meter al agua? El que puso la idea. Bueno, entonces, empezamos a vivir. Entré bonito, tranquilo, suave, pero, a pesar de que tengo pocos años de experiencia, no muchos, había olvidado cómo era caminar dentro de un lago glacial. No sabía cómo era. O si lo sabía, no olvidé. Empecé a caminar. Empecé a hundir. Bueno, ligero no soy. Caminé, caminé. Cuando estaba más o menos por la mitad y me estaban pidiendo las medidas, porque todos decían, oye, ¿cuándo sale el PH? Oye, y esto, y esto. Yo, sencillamente, empecé a hundir. Me hundía más, y un poco más. Y me dijeron, ya pues, apúrate, el siguiente punto. No podía moverme. Estaba, literalmente, clavado en medio del lago en la Antártida. Era el medio día, así que no me preocupes. Tres horas después, bueno, ya eran agradables menos siete grados centígrados. Para los que están ahí, para los que hemos estado ahí, menos siete grados es agradable. Lo que no contaba es que empezaba a correr viento. Entonces, eso, porque ya no es muy bonito que digamos. Estás más de tres horas metiendo el agua, tratando de salir, jalando tu pierna, así que sus manos se te mojan y ya las manos no las sentía. Si todo se ha metido al agua y han visto los deditos así como de abuelita, pues, imagínense los dedos como de abuelita y encima morados. Es un poco difícil, ¿no? Ahí fue donde yo me planteé la pregunta. Le dije, ¿cómo llegué acá? ¿Qué hago acá? Y después me pregunté, ¿y por qué se me ocurrió si era? Bueno, una hora después logré salir. Y, bueno, hicimos cosas y cosas, logramos salir. Pero, para mí, la pregunta de cómo llegué acá era simplemente porque yo soy geólogo. Estudié en la Universidad del Cusco. La geología no es una ciencia que todos conozcamos. Es más, muchos piensan que no es una ciencia. Si han visto, por ejemplo, The Big Bang Theory. Somos the dirty people. La gente sucia que siempre paramos ahí con los jeans todos rotos, sucios, porque estamos simplemente recogiendo rocas. Esa es nuestra pasión. Y un poco de la pasión que nosotros sentimos voy a contarles ahora. Y, bien, pues, uno de los primeros teólogos en el mundo que apareció fue más o menos hace dos millones de años. Un señor de nombre Homo y de apellido Abilis. Pues bien, en esa época, el simplemente tener o poder saber qué roca es la que necesito o qué piedra es la más adecuada para cazar, para matar a un animal o para conseguir una esposa. Eso era un talento natural. O sea, es decir, una de las primeras profesiones para este señor era ser geólogo. En tu currículum podías poner cazador, recolector, geólogo, y tenías éxito. Bueno, pero como todo lo bueno no dura, la gente se fue olvidando, porque aparecieron otros instrumentos, otras profesiones. Más o menos entre 360 y 322 a.C., un señor Aristóteles empezó a denunciar, empezó a pensar, que este señor tenía mucho tiempo porque pensaba bastante. Entonces, hizo un denunciado, en un día cualquiera entre 360 y 322, nadie se acuerda bien exactamente las fechas, pero con un día cualquiera. Habló y dijo, nada muere en este mundo, las cosas no hacen sino variar de forma. Bueno, esto lo podemos tomar de muchas maneras. Bueno, yo soy geólogo y para mí esto dice, nada se crea ni se destruye, solamente se va erosionando. Para mí, este señor también era geólogo, no lo reconocía. Más o menos en 1556, un poquito más tarde, un alemán, Georgius Agricola, escribió una obra que se llamó The Red Metallica. El best seller de la época. ¿Por qué? Porque tenía dibujitos. ¿No? Algo difícil en esa época. Entonces, él empezó a sistematizar qué era la geología, qué más o menos hacía un geólogo. Este señor era mineralogista, también era alquimista, era en realidad más alquimista que mineralogista. Entonces, empezó a decir, los elementos se unen. Cuando se unen, forman un mineral. Cuando se juntan los minerales, se forman unas rocas. Y cuando hay rocas, ¿qué pasó? Nos llamamos de geólogo, por ejemplo. Entonces, la gente siguió aprendiendo, aprendiendo. En 1830, Sir Charles Lyell escribió una obra que se llamó Principios de Geología. Una obra pequeña, solamente tres a siete tomos, no más. También fue otro best seller, pero esta vez porque tenía dibujitos y de colores. ¿No? Entonces, este señor empezó a poner los principios básicos de la geología. Que es, principios básicos como el uniformismo. Y otros que, pues, ahora vamos a poner las bases para decir y pensar que la geología sí es la ciencia. Una de las contribuciones de estos, de esta obra, es que personalmente y autografiando, se lo regaló, le regaló unos siete volúmenes a Charles Darwin para que haga su viaje en el Beagle. No ha tenido muchas cosas que hacer, así que creo que ve leyendo este título. Anyways, más o menos en 1915, un poquito de tiempo después, otro alemán, Thomas Wegener, empezó a pensar que la forma como estaban los continentes, entonces, algún día, todo hubiera estado junto. Entonces, la mayoría le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Esa es algo? ¿Qué pasó? Eso no puede ser. Es 1915, imagínense. Entonces, el señor llegó a publicar un libro, y ese libro sentó las bases de lo que llamamos ahora la tectónica de placas. Pues bien, ese señor puso el nombre a esta tierra toda unida y la llamó Fargea. Toda la tierra. Y es precisamente ahí donde empezamos más o menos nuestra historia. Esta es la estantía. Unida Sudamérica, unida África, unida India y unida Australia. Unida Norteamérica. Todo, uno solo. O sea, debió ser fantástico viajar en esa época. Casi no necesitaba pasaporte. Te ibas en metropolitano a todos lados. O tomabas tu fondo. Bueno, como todo lo bueno no es eterno, la pandemia empezó a separarse. Más o menos entre 190 y 180 millones de años se separó. Y empezamos a tener solamente dos continentes. La Horacia y Guaduana. Todos han escuchado hablar de Guaduana. Principalmente porque teníamos ahí algunos dinosaurios. y siguieron separándose los continentes. A principios de Curácico, más o menos, empiezan a separarse. La parte este, de Antártica a este, está separada de la península Antártica. Se la ven acá. No estaban juntos. No era un solo continente. Empezaron a separarse. Empezó a aparecer este estrecho. A fines del Cretácico, perdón, a parte media del Cretácico, ya la Antártica empieza a tomar su situación actual casi. ¿No? Y el batonito, perdón. Y la península Antártica empieza a juntarse un poco al continente Antártico y así como se va separando completamente de Sudamérica. Pero no es más o menos hasta el Cretácico Paleoceno, los 65 millones de años, donde la placa Fénix, que sí, ve que no tenía razón, la placa, se mete debajo de la placa Antártica. Ese proceso se llama subducción. Una placa se mete debajo de otra. Todos somos testigos. Vivimos en una zona de subducción. Tenemos terremotos los que se levantan a medianoche. O los volcanes que están activos en el sur. ¿No? Imagínense algo similar. ¿No? Tan similar que una placa se mete debajo de otra. Pero en estos tiempos, o en aquellos tiempos, perdón, el ángulo de esta placa era mucho más agudo. Entonces, tú no podías formar una cadena de los Andes. Lo que formabas son pequeños islotes que se llaman arcos de islas. Lo llamamos nosotros los teólogos. ¿Ustedes lo llamarían Japón? ¿No? Imagínense. Bonito. Islas. Mar. Continente. Algo bonito. No. No. ¿Tú puedes apagar esta luz? No. ¿Tú crees que puedes apagar esta luz? No importa. Entonces. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿La foto? No. Se formaron volcanes y productos volcánicos, los cuales se ven así. Bueno, abajo del geólogo es... Es fácil reconocerlo. Pero para ustedes, esta parte coloreada, que queda coloreada, serían las rocas volcánicas. En un cerro que se llama Machu Picchu, en nuestro periódico, ¿no? Estas rocas son así, de color gris, gris oscuro. No se ve nada casi, todo es muy chiquito, muy chiquito. Hay unos cristalitos pequeños. Nosotros nos emocionamos, porque con estos cristalitos pequeños podemos decir qué tipo de roca es. De este tipo, por ejemplo, o de otro tipo. Nosotros le llamamos rocas volcánicas, andesitas, lacitas, o flujos piroclásticos. Se originaron por procesos volcánicos, ¿no? Pero el tiempo sigue corriendo, mejor dicho, seguimos avanzando. Y en más o menos entre 50 y 32 millones de años, nosotros le llamamos C2C, ¿no? Las placas siguen empujándose, siguen metiéndose. ¿Se recuerda? No todo se destruye, sino todo se va transformando. Seguimos el proceso de transformación. Y entonces, debajo de los volcanes, empiezan a aparecer unos cuerpos grandes que se llaman intrusivos. No, no está bien. Se ve, ah, no se ve el camino. Bueno, bueno, en la parte coloreada, se ve a esta. Es un cuerpo inclusivo. Son rocas granulíricas. Los cristales son más grandes, ¿no? Se puede ver distintas tonalidades. Un poquito más oscuro, un poquito más blanco. Con el tiempo, un geólogo empieza a distinguir distintos niveles de grises. Entonces, más o menos se ve, más o menos se ve así. Pero el tiempo sigue. Entonces, ya no solamente se han puesto los intrusivos, sino que a través de fracturas y presionando, se empieza a seguir metiendo material ignio. Y eso es material ignio, nosotros le llamamos los dígios. Ya no se nota casi nada. Y aquí se nota, ¿no? Son estructuras tabulares que cortan a las rocas. No siempre están, afloran grandes, sino afloran solamente en pequeños sectores. La tonalidad de colores es vistosa. Ven una roca volcánica y una roca que se llama un dique, cortándola. Pero la geología es curiosa y porque la naturaleza es diversa y no siempre actúas de la misma manera todas las veces. Entonces, mientras está empalazando, mientras el dique está empezando a cortar a la roca, se va deformando. Lo presiona y se deforma. Y tiene esas estructuras en forma de ese. Algo curioso. A nosotros geólogos nos encanta, a mí me encanta, por ejemplo. Eso quiere decir que la tierra es un animal vivo. Bueno, no es un animal vivo, es un ente vivo. No. Eso. Pero los diques tienen temperatura y tienen presión. Esa temperatura y esa presión, al empezar a cortar a otras rocas, hacen que se libere un poco de agua. Agua caliente. Si ustedes han visto un geyser, más o menos es eso. Háganse la idea. Solo que esto fue geyser hace miles de años atrás, millones de años atrás. Después se empiezan a formar, perdón, se empieza a cristalizar ese fluido, ese fluido caliente, esa salmuera, ese agua caliente, empieza a cristalizar. Y lo único que empieza a precipitar son cristales. Cristales, en este caso, como de cuarzo. Y se meten a través de las estructuras. A veces quiebran un poco la roca y empiezan a cristalizar. En otros casos, la temperatura es tanta y la química es tanta, que empiezan a alterar las mismas rocas que ya estaban antes. Esta, por ejemplo, la pueden encontrar afuera y la van a ver. Tenemos una exposición de rocas, así que aprovechen. A comienzos del mioceno, más o menos, las cosas ya quedaron casi sin moverse mucho en la parte de la Antártida. Lo único que teníamos eran glaciaciones y desglaciaciones. El hielo empezaba a avanzar y a retroceder, a avanzar y a retroceder. Pero, como todo se vea acelerando, esas erupciones se empiezan a llamar morrenas. Y depósitos de playa. Empiezan a depositarse. Más o menos eso es lo que tenemos ahora. Todo blanco, todo bonito. Aprovecharon los animales, que fueron los niños los que poblaron. Todo es paz, todo es amor. Señores muy elegantes. Ante de la tierra como en el cielo. ¿No? Cementerios, lugares donde el hombre nunca había ido. Pero nada dura para siempre. Más o menos en 1897, 1889 o 1899, un belga de Garlech tomó la idea de otro expedicionario... Pero el otro expedicionario era geólogo. Bueno, tomó la idea y empezó a acercarse y hizo la primera estadía lo más cercana posible al polo sur. Al final tuvieron que rescatarlo. Pero ya la hizo. A partir de ahí empieza como una época dorada en las exploraciones de la Antártida. Algunos muy exitosos, como Amunce, que llegó, noruego el señor. Otros piñas, pero heroicos, como Shackleton. O sea, empezaron a traer algo de lo que nosotros llamamos vida civilizada. Vida. Vida civilizada. ¿No? Donde llega el ser humano, siempre trae algo de sí, con sí, con sí. Entonces, también llegamos nosotros. ¿No? Aquí, a la Estación Científica Atlántica de Machu Picchu, ¿no? Pusimos nuestra base. Ingemer empezó poco después de la primera expedición, en el 89, empezando a hacer los primeros mapas geológicos. Después empezamos a analizar más las rocas, el contenido. Decimos trabajos de paleontología muy buenos, que después les van a dar a conocer. Hasta que en el 2014, en el 2015, más o menos, ya teníamos un mapa geológico actualizado. Hasta donde pudimos caminar, o hasta donde nos dejaron caminar, tenemos un mapa. El resto, los geólogos, vemos más allá del bevidente, así que empezamos a alienar. Nosotros lo llamamos Jotin de Repetación. Otros dicen magia, pero, eh, va por ahí. ¿No? Pero como dicen, este, cría geólogos, y después ponen reglas. ¿No? ¿No, Pati? Estábamos ahí, nosotros pensábamos y decimos, bien, mira, ya conocemos la geología. Ya conocemos el suelo, ¿qué más podemos hacer? Y otra cosa, ¿y qué podemos colaborar? ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué podemos, hacia dónde vamos podemos conectar? ¿No? Y entonces empezamos a poner las cosas al parque. Ya sabemos la geología. Conocemos las rocas. Hemos llegado a conocer algunos minerales. ¿Qué tal si empezamos a conocer un poco de los elementos, no? Entonces, hicimos hacer un zoom, ¿no? Agarramos una ropa, hicimos un zoom. Esta es una sección delgada. Cortamos tan finito la ropa que podemos ponerla a través del microscopio. ¿Sí? Para que todo vea mejor. A colores también se puede hacer. Hicimos otro zoom, más chiquitito. Para ver el mineral. Y dijimos, espera, me queda un poco más. Bueno, ya no nos alcanzó. Así que, lo que empezamos a pensar y a decir es, vamos a hacer un plan para ver la distribución de los elementos que tenemos ahí. Es decir, tenemos nitrógeno, perdón, si tenemos potasio, si tenemos silicio, si tenemos cadmio, si tenemos flomos, si tenemos arsénico, etc. Entonces, hicimos un plan 2015-2016, muy ambicioso de recolectar como 200 a 300 muestras, tomar los datos. Pero bueno, mi mamá me dijo, no hay que ser ambicioso, se dijo. Y nos pasó facturado. Entonces, este año, la última campaña, mi compañero, con apoyo de la empresa privada, Reflex Instruments, pudimos llevar un espectrómetro, perdón, no, es un equipo de fluorescencia rayos X portátil, para que, in situ, vayamos midiendo la cantidad de elementos que tenemos. ¿Qué elementos teníamos? Y más o menos, esto es lo que, seleccioné algunos elementos que son de control ambiental, ¿no? Y más o menos, esto es lo que tenemos. En azul es donde está la estación científica, el lado donde está la estación científica, es decir, acá hay humanos, permanentemente 20 días al año, ¿no? Y el resto, solamente, de vez en cuando, cuando nos dejan caminar por ahí. Los puntos rojos, grandes, es donde están los valores más altos de arsénico. Entonces, el ser humano no tiene tanto arsénico, no trae tanto arsénico. Entonces, el arsénico aquí es natural. ¿No? Y, bueno, Mercurio, algo parecido, ¿no? Cerca de la estación, uno que otro punto que probablemente sean medidas hechas en sito, probablemente sea solamente el seguimiento, no el ser humano. Bueno, con el cambio, las cosas empiezan a cambiar un poco. Tenemos un poco de cambio para acá, justo cerca a la estación científica. Solo es una muestra. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque todavía esta investigación sigue en curso. Hemos mandado a realizar más análisis. Con el plomo, ya las cosas son un poquito, más o menos, vamos a ver, ¿no? No, porque también hay plomo aquí, pero también hay plomo aquí, aquí no hay nada de humanos. Entonces, todo es natural. ¿Cabe la posibilidad de acá, acá, también sea natural o no? Esa es la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear. Estamos tanto tiempo en la Antártida, y a veces nos preguntamos qué más podemos hacer. Particularmente nosotros hemos llegado más o menos al punto en que nuestra historia de cómo llegamos aquí ya simplemente cambió a cómo está la Antártida, cómo podemos ayudarte. Y no solamente a la Antártida, sino a nuestro mundo y a nuestro país particularmente. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuánto de nuestra tecnología debemos de poner a un lado para no seguir contaminando nuestra vida? ¿No? Mientras tanto, el próximo año esperamos volver, terminar lo que teníamos que hacer, y entre medio de eso, entrar un poco. ¿No? Muchas gracias.